Muy buenos días, vamos al inicio de nuestra clase el día de hoy. El tema del día de hoy es un tema que se puede trabajar desde dos puntos de vista. Lo podemos ver desde el punto de bioquímica o lo podemos ver desde el punto de vista de química. Pero en esta parte directamente química inorgánica no lo va a topar, lo que le va a topar la química orgánica, que es la química que contiene carbono. El día de hoy, como ustedes observan en el título, vamos a trabajar lo que son carbohidratos. Los carbohidratos en pocas palabras no son más que los azúcares. Sabemos de que los azúcares se pueden localizar en varias partes que contengan líquidos, que tenga un alto grado de lo que serían líquidos demasiado dulces, por ejemplo en las frutas. ¿Qué tipo de azúcares vamos a encontrar? ¿Qué tipo de carbohidratos podemos encontrar? Podemos encontrar monosacarios, disacarios y polisacarios. Estos a su vez se van a subclasificar en una familia específica que cada uno va a contener dependiendo la cantidad de carbonos que pueda tener, pentosas, saldosas, monóceras, todas esas que hay. Los más comunes que vamos a ver nosotros a continuación con su estructura, porque aquí fórmula prácticamente ya no existe. En la química orgánica la fórmula casi ya no se toca, se trabajan las estructuras. Por ejemplo, si tenemos una buena cantidad de fruta, el azúcar que las frutas van a sacar, a eso le vamos a llamar fructuosa. Si tenemos una buena cantidad de malta, o sea lo que sirve para hacer la cerveza, vamos a tener azúcar de malta, conocida como la maltosa. Si tenemos una buena cantidad de leche y la logramos deshidratar y sacarle todo el azúcar, vamos a tener un compuesto que se llama lactosa, o sea azúcar de leche. Y obviamente la glucosa que la vamos a encontrar en una gran variedad de compuestos orgánicos. Incluso en la sangre tenemos glucosa también. Muy bien. Tenemos también la galactosa, que son derivados de otros compuestos, que vamos a ver a simple vista. Como vamos a observar ahorita en el pizarrón, podemos marcar aquí perfectamente algunas de las estructuras más comunes, de las cuales al combinar las mismas fórmulas que tenemos, nos van a servir a nosotros para elaborar, por decirlo de esa manera, los otros azúcares que vamos a tener. Por ejemplo, tenemos la fórmula de la glucosa. Sabemos de que la glucosa va a contener en cierta cantidad de carbonos, como lo son 6 carbonos. Cada punta que se observa aquí es un carbono, o sea que tengo 2, 4, 5 y 6. Sería C6, H12 por la cantidad que tenemos aquí, ¿verdad? O 6, la cantidad de oxígenos que tengo, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 y este 6. Muy bien. La fórmula de la galactosa se parece a la fórmula de la glucosa. También contiene 6 carbonos, igual que la anterior. ¿Cuál es la diferencia? En la glucosa, el grupo metílico, el grupo metil que tenemos casi de este lado, me va a formar un alcohol de este lado, ¿verdad? Aquí me formaría agua, aquí me formaría agua de este lado, aquí me forma agua también, aquí de este lado y aquí para acá. Pero el alcohol que me va a formar va a ser de aquí para acá. En el caso de la galactosa, si podemos observar muy bien, el caso del OH aquí está en la parte de abajo, está lineal. Pero en la parte de la galactosa, está hacia arriba. O sea que por ese enlace que tenemos adicional, es un enlace polar. Por ese enlace que tenemos, en química orgánica, totalmente cambia la estructura y cambia el nombre del compuesto. Por la posición, el ángulo que va a tener el carbono o el oxígeno, en este caso el OH. Bajamos en nuestro siguiente compuesto y miramos el azúcar de las frutas. Aquí tendríamos el azúcar de caña, el azúcar de remolacha, de las manzanas, etc. Todo ese azúcar. El azúcar morena, que comúnmente le llaman, pues es azúcar extraída de la remolacha formalmente, ¿verdad? Muy bien. En el caso de la fructuosa, si se dan cuenta, solo tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. O sea que la fructuosa sería una pentosa, ya no sería una exosa, como lo sería la galactosa y la glucosa. El alcohol lo va a formar en la parte lineal, en la parte que tenemos aquí de este lado. Y se topa con el oxígeno que tengo en la punta del oxígeno que tengo de este lado, de tomar el carbono. Muy bien. Bajamos un poco y tenemos la ribosa. La ribosa sabemos que es uno de los azúcares que me va a servir para formar los enlaces fosfodiéster en el ADN y en el ARN. O sea, en los ácidos nucleicos. Porque recordemos que el ADN va a contener desoxirribosa y el ARN va a contener ribosa. Entonces, para la ribosa, el compuesto prácticamente es el mismo que la fructuosa, ¿verdad? Contiene 5 carbonos. 1, 2, 3, 4 y 5. El enlace que tengo en la parte vertical de la ribosa, lo tengo también en la fructuosa. Se topa con el oxígeno y se topa con el oxígeno. Pero ahora voy a contener un grupo CH2 de este lado, cosa que aquí abajo ya no lo tiene en la ribosa. Analicemos específicamente cada uno de los compuestos que tenemos ahí y vamos a medio dar una definición. Así algo breve. De lo que sería cada uno de esos compuestos. Y vamos a medio decir que son en sí los carbohidratos. ¿A qué le llamamos carbohidratos? En la química orgánica decimos que todos los compuestos que tienen carbono, a eso se le va a llamar química de carbono. O simplemente va a ser química orgánica. Carbohidratos. En términos de química, los carbohidratos son aldeídos. O son cetonas. Polihidroxalados. O también llamamos polihidroxilados también. O son sustancias que producen estos compuestos. Cuando se hidrolizan desde hace mucho tiempo, los científicos franceses les dieron ese nombre. De hibridación o de hidratos o de bihidratos. Ahora bien, si nosotros observamos muy bien la parte que tenemos de aquí para cada uno de estos compuestos, sí me va a formar un aldeído. Todo lo que se consume en el cuerpo humano se vuelve alcohol. Alcohol etílico. Etanol. Por eso de que, por lo general, las personas que consumen bastante licor o están consumiendo licor, a veces se marean un poco más rápido. Por la cantidad de comida que han digerido o la cantidad de comida mal digerida. Eso me va a formar un alcohol. Cuando el alcohol se oxida o se degrada el alcohol, me va a formar obviamente lo que es un aldeído. De aldeído se va a oxidar o va a seguir la reacción hasta formar un éter. Y va a continuar la reacción todavía. Que puede formar una cetona. O sea, el grupo ceto. Una acetona. ¿Verdad? Que es el nombre de las acetonas comúnmente. Muy bien. Ahora, generalmente los compuestos que yo tengo aquí, cada uno puede tener una definición específica o una función especial. Que vamos a darle un vistazo así rápido y una combinación entre cada uno de estos para ver qué forma de este lado. Por eso dividimos el pizarrón a la mitad. Muy bien. Vamos a decir nosotros ahora de que dentro de los carbohidratos, también conocidos como sacarios, se encuentran en la naturaleza, en las plantas, y son en las tres clases principales del alimento del mundo animal. Las otras dos clases alimentadas por los lípidos o las grasas y las proteínas. Dentro de los compuestos que vamos a ver nosotros a continuación, podemos ver los monosacarios, los disacarios y los polisacarios. Empezamos con la glucosa. Como observamos ahí la fórmula de la glucosa es C6H12O6, que también se conoce con el nombre de dextrosa o azúcar de uva. Generalmente los azúcares sabemos que pueden ser conseguidos en varios puntos, en varios alimentos, en los pasteles específicamente, en los dulces, en la miel, en el chocolate, etc. La uva específicamente se puede hacer una buena cantidad de azúcar, que sería prácticamente de la glucosa. Observemos su estructura y vamos a ir analizando lo que nos dice. Generalmente podemos decir que es el monosacárido más importante. La glucosa es una aldoexosa que se encuentra en estado libre en los tejidos de las plantas y animales. Es un componente de los disacarios, la sacarosa, la maltosa y la lactosa. También es el monómero de los polisacarios, llamados almidón, celulosa y glicógeno. Vamos con la galactosa. La galactosa, que es de forma C6H2CO6, también es igual, ¿verdad? También es una aldoexosa y se encuentra junto con la glucosa. Es el disacárido lactosa y en muchos oligoelementos o oligosacarios, como la pectina, las gomas y los musílagos, es un isómero de la glucosa. Cuando decimos nosotros isómeros, eso nos da a entender que es en el mismo lugar. Generalmente el término iso se refiere al mismo lugar. Isomería, isómero, es lo mismo, es el mismo punto. ¿Se dan cuenta? Este compuesto está derivado de este. Es prácticamente la misma estructura. Lo que cambia es que el OH ahora está aquí arriba y ahora está aquí abajo. Esa es la diferencia entre una y otra, pero eso es lo mismo. Este es un isómero de este. O sea que este es el mismo punto que tiene en este, ¿verdad? Ahora, observemos cada uno de los enlaces que tenemos ahí nosotros ahí. Muy bien. Podemos decir también que algo sencillo es la glucosa. Se encuentra en la orina de quienes tienen diabetes militus o diabetes sacarina, condición que recibe el nombre de glucosurina. Vamos con la fructuosa. Cuando decimos fructuosa, su fórmula prácticamente es la misma, C6, H12 o 6. Conocida también como lebulosa. Es una cetoexosa y se encuentra en los jugos de frutas, en la miel y junto con la glucosa como constituyente del disacárido llamado sacarosa. La fructuosa es el constituyente principal del polisacárido llamado insulina, sustancia parecida al almidón que se encuentra en muchas de las plantas, como los tubérculos, las raíces, las alcachofas, etc. La fructuosa es el más dulce de todos los azúcares, aproximadamente es el doble de dulce de la glucosa. Por lo general, eso es un término bastante específico. Las personas que lastimosamente sufren de diabetes, lo primero que hace el biólogo o el químico biólogo cuando van a analizar la sangre o van a analizar al paciente, el médico pide que se haga un examen de sangre y orina para descartar que tiene glucosa el paciente. Por lo general, lo que se hace es que se pide una muestra pequeña de orina y se mira si tiene azúcar. Si la orina del paciente contiene azúcar, por lo general el paciente tiene diabetes, diabetes mielitus. Ahora, en el caso de las frutas, generalmente se dice o se cree o se asume de que las frutas contienen el doble de azúcar que la glucosa. Por eso, no es tan concreto, pero en algunos pacientes con diabetes, el diabetólogo o el médico que está siguiendo el caso les impide consumir frutas. Porque tiene una gran cantidad de azúcar y obviamente le va a elevar el nivel de azúcar al paciente diabético. Es algo contradictorio porque algunos médicos pues sí recomiendan consumir frutas naturales a los pacientes que sufren de diabetes mielitus. Una curiosidad. Muy bien, continuemos. Veamos ahora el caso del siguiente azúcar que tenemos ahí, la ribosa. La ribosa de forma C5H10 o 5S es su forma, su estructura. Es una aldopentosa y se encuentra en el trifosfato de adenosina, o sea, el ATP. El ATP, habíamos mencionado nosotros de que es el adenosina trifosfato, que es la energía celular. La energía que le va a servir a las células para poder montar la gran cantidad de energía que se necesita, ¿verdad? Entonces, ya prácticamente la ribosa. Muy bien. Decimos también nosotros de que es un transportador de energía química del organismo. La ribosa y uno de sus derivados es la famosa desoxirribosa. Son también componentes importantes de los ácidos nucleicos ARN y ADN respectivamente. Los responsables de la información genética del organismo. Cuando hablamos de disacáridos, son carbohidratos, cuyas moléculas cuando se hidrolizan producen dos moléculas de monosacarios, iguales o diferentes. Los tres disacarios de especial importancia biológica son la sacarosa, la lactosa y la maltosa. La sacarosa, que es de forma C12, H22 o 11, que por lo común se conoce como azúcar de mesa. Se encuentra en estado libre en el reino vegetal. Ahora, cuando decimos lactosa, la lactosa es la misma estructura, ¿verdad? C12, H22 o 11, es llamada también azúcar de leche. Se encuentra libre en la naturaleza, en la leche de los mamíferos, en la leche humana. En la maltosa, que es la misma estructura, C12, H22 o 11, se encuentra en los gramos germinados, pero es menos frecuente encontrarla en la naturaleza que la sacarosa o la lactosa. La maltosa se prepara comercialmente por hidrólisis parcial del almidón catalizada o puede ser también por enzimas o por ácidos diluidos. Muy bien, pero ahora vamos con las estructuras que van a formar esos. Cuando decimos una combinación de sacarosa más agua con un poco de sacarosa, ¿qué es lo que va a producir? Muy bien, sacarosa más agua. Muy bien, vamos a combinar agua. Aquí vamos a decirte que tenemos lo que es sacarosa y le vamos a sumar a esto un poco de agua. Muy bien, cuando hacemos la semirreacción de este lado, la vamos a descargar con un poco de hidrógeno aquí. O sea, una cantidad mínima de ácido que podamos encontrar nosotros por ahí y tal vez le agregamos un poco de oxígeno. Y obviamente con un poco de sacarosa aquí de este lado. Ahora, la combinación de esos dos reactivos que yo tengo ahí prácticamente sería glucosa más fructuosa. Sería glucosa más fructuosa. Y lo voy a hacer de este lado para no continuar aquí. Entonces sería aquí glucosa más fructuosa. Muy bien, glucosa más fructuosa. Ya tenemos la primera parte de nuestra semirreacción aquí. Muy bien, ya combinamos lo primero que son estos dos reactivos que yo tengo de este lado. Pero se pueden combinar más adicionalmente también. Muy bien, ahora vamos a combinar lo que es lactosa más agua. O sea, la leche más agua. Tenemos entonces lactosa más agua. Y hacemos la misma descarga, ¿verdad? Un poco de hidrógeno aquí, un poco de oxígeno y aquí una descarga de lactosa. Algunas veces le agregan agua, pero por lo que me da es lactosa. Muy bien, ahí tenemos la combinación. De esos dos me va a producir lo que es galactosa. Este reactivo que tengo de este lado, ¿verdad? Me va a producir galactosa más glucosa. Estos dos. Primero, me va a formar lo que es galactosa. Galactosa más glucosa. Muy bien, glucosa. Ahora, veamos si hay otra tercera combinación que se pueda combinar. Porque sí se puede. Entre más azúcares yo tengo, más compuestos voy a tener. O más reactivos puedo tener. Muy bien. Ahora vamos a combinar maltosa más agua. O sea, azúcar de cerveza más agua, ¿verdad? La malta. Maltosa. Más agua. La descarga vendría de este lado. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a tener si yo voy a mezclar la malta más agua? Maltosa más agua. Vamos a ver qué azúcar me va a formar ahora. El azúcar que me va a formar ahora es glucosa más glucosa. Doblemente azúcar. Glucosa. Más glucosa. Muy bien. Si ustedes observan específicamente, mezclar azúcar de malta, o sea, azúcar de cerveza más agua, me va a generar dos veces azúcar. Por eso es de que la mayoría de personas que están consumiendo licor, específicamente cerveza, algunas veces se marean más rápido. Porque están consumiendo doblemente azúcar al mismo tiempo, ¿no? Eso es algo bastante curioso que tiene. También, otra curiosidad que hay. Para los que practican deporte, me incluyo yo, que practicamos deportismo, practicamos atletismo, perdón. Hay una cerveza específicamente que sí se puede consumir, que es cero alcohol, que no tiene mucha demanda, por lo mismo que no marea, no tiene alcohol, que es la famosa malta. La famosa malta de X compañía, que vamos a mentir el nombre. Esa cerveza sí se puede consumir para cualquier deportista. Es un azúcar que no tiene sabor, tiene sabor a levadura, tiene sabor a complejo B, o sea, no tiene sabor. El complejo B, pues, se confunde entre la levadura y el pan de centeno. Más o menos, así es el sabor de la levadura, de la malta. Esa cerveza sí se puede consumir. Es una cerveza que se garantiza que tiene cero grados de alcohol. Por lo general, la consumen mujeres que están en proceso de lactancia, para que buscan una cantidad de leche materna. Se pregunta uno, ¿por qué? Si prácticamente la leche materna, por lo que yo observo aquí, es lactosa, y formaría galactosa más glucosa, o sea, este con este. Si yo combinara la galactosa en algún compuesto de por aquí, si combino galactosa, y a esa galactosa le agregará un poco de glucosa, posiblemente me formara lactosa, o me puede formar malta, posiblemente. Una posibilidad maltosa. Entonces, eso de entender que la cerveza, esta malta, estimula la prolactina, que es la hormona que segrega la leche materna. En el caso de los deportistas, al tomarse una malta bien fría, una malta a temperatura normal, no hay reacción. No hay reacción. Recupera más rápido el azúcar y sales que se han perdido durante el deporte. Algunas veces, cuando no se consume azúcar o agua durante el proceso de ejercicio, y se consume una malta, pues marea un poco. Porque la persona tiene un bajón de azúcares, y eso le va a ayudar a que suba o baje el nivel de azúcar, ¿verdad? Pero eso es otro punto de vista. Muy bien. Como podemos observar ahí, los carbohidratos son bastante específicos para los componentes del cuerpo humano, ¿verdad? Y obviamente nos van a ayudar a nosotros a tener energía. Algunas curiosidades que presentan los azúcares. Primero, en el caso de la glucosa. Si tenemos la glucosa muy alta, podemos tener diabetes. Pero si tenemos la glucosa, o sea, el azúcar muy baja, nos puede marear, nos puede desmayar. Algo contradictorio, ¿no? También el azúcar, cuando está demasiado alta, la glucosa, la sacarosa, que le hace el azúcar de mesa, nos puede poner obesos, nos puede poner depresivos algunas veces también. Algunas veces. Ahora bien, cuando una persona está haciendo deporte, y va corriendo, va haciendo cualquier deporte, y no ha consumido una cantidad de agua, ya siente que se desmaya la persona, y se come un dulce de pura miel, o un dulce de azúcar, o una cantidad de miel, o un poco de azúcar, recupera más rápido la energía. Algo curioso. Otra curiosidad. Por lo general, cualquier persona en la mañana se levanta y desayuna para tener energía, ¿no? Pero, a veces salimos demasiado rápido a trabajar, o a estudiar, o a entrenar, y no nos da tiempo de desayunar. Pasa uno 9, 10 de la mañana, está un poco mareado, se siente uno un poco. Pero, si se consume una poca cantidad de azúcar, o unos dulces de azúcar, o de miel, recupera uno la energía. Y ya no se marea. Ahora, algo bastante contradictorio. Son tips buenos, y son tips malos al mismo tiempo también, ¿verdad? Ya les hablé de la maltosa, que es azúcar de cerveza. La malta nos va a servir para recuperar energía, y nos va a ayudar a estimular la prolactina, que es la leche materna. La sacarosa va a ser el azúcar de mesa, que se consume generalmente, para endulzar los líquidos que nosotros consumimos. Ya explicamos que se dividen en disacarios, y monosacarios, y polisacarios, son tres. Por lo general, la fructosa, o la ribosa, nos dice que es el azúcar que produce el ATP, el adenosine trifosfato, que es el azúcar que motiva la energía para los ácidos nucleicos. O sea, para lo que es el ADN y el ARN, ¿verdad? Algo bastante contradictorio. Muy bien. Esta clase fue bastante sencilla. Era únicamente para explicar lo que son carbohidratos. En química orgánica se mira un poquito más complejo eso, ¿verdad? En química inorgánica no se topa por esto que yo tengo aquí, las estructuras, ¿verdad? La química inorgánica no lo acepta, la orgánica sí. Muy bien. En bioquímica, pues también se acepta por el proceso de cada uno de estos, ¿verdad? Que es lo que va a producir la semirreacción y la ecuación, y pues tal vez va a lanzar la ecuación al final, ¿verdad? Muy bien. Agradecemos tu atención a este nuevo video que hemos estado trabajando. Saludamos cordialmente a los estudiantes de la Universidad de San Carlos que están sacando el curso libre de química, que ya terminaron, ya concluyeron su fase del curso libre de química, educación continua. Gracias por sus apoyos, sus comentarios a cada uno de ustedes. Saludos cordiales a todos los que nos observan en el canal día a día, que nos dejan sus comentarios, que nos apoyan. Gracias a cada uno de ustedes. Los espero en otra clase de química. Gracias por su atención, dudas, comentarios en la bandeja, comentarios, por favor. Saben que siempre son muy bien recibidos, son muy bienvenidos. Los veo en otro video de química o de biología o de ciencias naturales, en el cual vamos a adentrarnos un poco más al cuerpo humano. Gracias por su atención y un muy feliz día.